El gran orgullo y la emoción que siento por estar aquí porque este acto es precioso y lo importante es poner en valor el talento que hay en las aulas que vosotros representáis y lo importante que es todo lo que hacéis cada día en este momento, en un momento en el que estamos viviendo una enorme transformación económica y social en todos los niveles gracias a la digitalización y que vosotros estáis en el corazón de esa digitalización. Pero lo más importante de todo, os decía, que son las personas y ese elemento tan importante de las personas significa que una sociedad que entienda que es moderna y es avanzada tiene que preocuparse por el desarrollo humano sostenible, es decir, la preparación de sus personas en todo momento. Oportunidad y revolución Formación e innovación Entusiasmo Ilusión e inclusión Ochoa